Son los integrantes de la Brigada Medio Ambiental que todos los días trabajan en el extenso término municipal de Tarazona. El Ayuntamiento, gracias a Linaem, realiza cada año varias contrataciones de personas desempleadas que llevan a cabo actuaciones muy necesarias para el entorno natural. Bueno, pues empezamos a trabajar a las 8, nos juntamos allí lo que llamamos nosotros la base, ahí más o menos preparamos un plan, lo que vamos a hacer durante el día. Habitualmente nuestro trabajo consiste fundamentalmente en la poda de poblaciones y no obstante también hacemos otros trabajos a lo largo del día, dependiendo, incluimos mantenimiento de edificios públicos. Días que no hay, por ejemplo, que está lloviendo, que nieva o algo así que en el monte no se puede estar, pues hacemos mantenimiento de edificios en el Moncayo donde hay edificios públicos. También incluimos, pues, mantenimiento de los corrales, de los corrales del Ayuntamiento en el monte y así todos los días un trabajo diferente. Ojos de fumigación, de plantación, poda de pinos, pintar corrales, un poco de todo, sí, todo esto, sí. Recoger la palva que dejan por ahí los de los pinos de los chavales de los sábados por la noche, cosas así. ¿Teníais experiencia o tú tenías experiencia, mejor dicho? Yo la primera vez que entro en esto, sí. ¿Y se da un poco el adaptarte a esos trabajos? Es fuerte el trabajo, pero se lleva a gusto, está bien. Bueno, ahora hacemos en las infraestructuras de los caminos, estamos cambiando tubos antiguos por nuevos. Entonces tenemos que destapar, volver a moler el tubo para el riego de las fincas. Más o menos eso hacemos también. ¿Lo más complicado, lo más duro? Lo más duro, todo es duro, pero bueno, se lleva bien. Es entretenido, pasa muy bien. Es una labor importantísima. Si no fuera por esta brigada, pues la multitud de cosas que hacemos a lo largo de los meses de contrato, pues no se podrían hacer. Recuerdo que tenemos un término municipal muy amplio, con 25.000 hectáreas, contando el parque natural, la huerta también, que también intervenimos en infraestructuras y demás. Y que, pues bueno, poco a poco vamos como las hormiguitas, haciéndolo lo que más prisa corre, porque a todo no llegamos. Bueno, pues se compone de cuatro personas, cuatro operarios que están dispuestos a hacer todo lo que requiere el trabajo, desde tiras de motosierra, en este caso la fumigación de plagas, repoblaciones. Todo eso es lo que hacemos, meter o hacer nuevas infraestructuras en caminos rurales, que también nos toca hacer. Y palear otro tipo de plagas, como nos ha tocado hace ya tres años, una plaga de pino severa también, de tomicus, que entonces lo que hay que hacer es cortar los pies para evitar la propagación al resto de la masa. Son labores costosas, tanto en tiempo como en esfuerzo, pero que se han logrado paliar gracias a estas frigadas. Se trata de trabajos que pasan desapercibidos para la gran mayoría de turiasonenses. Muy importante y prescindible. Sí, evidentemente, fíjate hoy que estamos aquí, pues que poca gente puede pasar, sobre todo entre semana. Sí que el fin de semana, pues los ciclistas se mueven por mucho, pero como bien has dicho, son trabajos que, claro, al no hacerse en la ciudad, se hacen en el medio natural. Pues bueno, se ven a lo mejor al cabo del año que pasa una persona y dice, pues aquí hay una repoblación, que no sabía. Ese es el tema. Pero bueno, es importantísimo esta brigada y de hecho, pues bueno, quedan muchísimas cosas por hacer y aunque estuviera contratada todo el año, pues habría trabajo para todo el año y bueno, y para más. Esta vez se encuentran fumigando una zona de pino repoblado hace más de una década. Mira, nos encontramos en el barranco de La Paloma, término municipal de Tarazona. Lo que estamos haciendo es intentar paliar una plaga de procesionaria que tenemos en estos momentos en una repoblación de pinos joven, que se hizo en el año 2000-2001. Entonces vamos a intentar paliar un poco, frenar, porque todo no se puede, hay que recordar que es una repoblación de 400 hectáreas y es muy amplia, evidentemente. Las plagas de procesionaria se ven favorecidas por la presencia de este tipo de vegetación, además de las altas temperaturas impropias de esta época del año. En primer lugar, aquí pino seguramente no habría habido nunca. El pino carrasco, que sí que es de la península ibérica, es una especie autóctona, pero que a lo mejor en esta zona lo que más prevalece o prevalecía ha sido la encina o carrasca que todos conocemos y la coscoja. Debido a la escasez de lluvias que estamos llevando, el pino es una especie que se adapta muy bien a la climatología muy adversa, tanto por falta de lluvia como fríos muy extremos y todas esas condiciones climatéricas. Entonces se decide poner pino carrasco, también para generar tierra, suelo, que ya estaba muy erosionado, muy degradado. Y, pues bueno, hay que reconocer que la plaga de procesionaria en los pinos jóvenes les llama mucho la atención y es casi inevitable que esa plaga no exista, cuando el pino es joven, cuando el pino está recién repoblado. Ya cuando el pinar ya consigue un tamaño ya amplio, pasados ya 40-50 años, pues esa procesionaria desaparece naturalmente, aparte de con las especies que tenemos animales que también hacen paliar esta plaga. Plaga que está presente en este lugar, pero también en otros puntos incluso de la propia ciudad y además que este año también está llegando a bosques de toda España, por el tema del calor que estamos teniendo en invierno. Eso es, sí, correcto. Le favorece, pues claro, la climatología que estamos teniendo reinante estos días. La procesionaria muere a partir de 15 grados bajo cero de unos días consecutivos. Entonces aquí sí que es cierto, hemos tenido días de mucho frío, pero claro, para llegar a esa temperatura, pues aquí en esta zona es complicado. Con lo cual, pues prácticamente no desaparece, a excepción de los tratamientos que hacemos y de la propia fauna que facilita o ingiere esta oruga, esta procesionaria, que no mata al árbol. También hay que decirlo así, simplemente lo defolia y ello conlleva que, claro, que ese año ese pino no ha llevado o no ha tenido o no va a tener ese crecimiento normal que debía haber tenido sin esa plaga. Pero no muere, el pino no muere, nunca muere, la procesionaria no mata al pino, lo defolia. Sin duda, un trabajo importante en un entorno único como es el término de Tarazona, a donde acaba de llegar un nuevo habitante, este ejemplar de águila culebrera, recién venida de África para criar en la comarca y volver a marcharse en agosto.